Como veis, el diario de Mary Sue, que ya sabéis que es el diario más charo que hay a día de hoy, uno de los diarios más charistas, y dice lo siguiente, dice El reboot de Pirata del Caribe le da a Disney la oportunidad de arreglar la misoginia de la franquicia, pero vamos a ver ¿Pero misoginia por qué? Es que yo lo que no entiendo Chad es que tiene de misógino Pirata del Caribe O sea, yo no he visto, yo he visto las tres primeras porque las últimas no las he visto, las tres primeras de Pirata del Caribe yo las he visto Os aseguro que en ninguna de ellas he detectado ningún síntoma de misoginia No se odia a las mujeres en Pirata del Caribe, lo siento La franquicia cinematográfica de Pirata del Caribe es un golpe maestro en la narración de comedia de afición Pero está plagada de grandes problemas como la misoginia Ahora que se ha anunciado un reboot, es hora de que Disney se reconcilie con el sexismo que ha plagado las películas durante años ¿Pero qué? ¿Pero qué me cuenta Manuel? Según informó de Hollywood Reporter, la serie de películas Pirata del Caribe Claro, exacto, es que esto, yo no sé dónde lo ven, pero yo no he visto en ningún momento ni de coña un acto misógino en Pirata del Caribe, tío Y yo he visto escenas, un mogollón de, vamos, yo he visto las tres películas primeras La última sé que no la he visto, he visto hasta la tercera Y yo no he visto nada de esto, pero bueno Según The Hollywood Reporter, la serie de películas Pirata del Caribe se está reiniciando con Jerry Bruckheimer El productor de películas dijo que la próxima película será una especie de renovación Desarrollamos dos de ellos, uno con Margot Robbie y otro con un elenco más joven Dijo a The Hollywood Reporter El de Margot Robbie necesita un poquito más de trabajo El elenco más joven está cerca, ojalá los consigamos ambos Es muy probable que este reinicio tenga una protagonista femenina Ya hablamos de Ayo Ediviri, que iba a ser la protagonista probablemente de este reboot Pero bueno, sin embargo, tampoco se sabe si aún Johnny Depp retomará su papel del capitán Jack Sparrow Ya os digo que no No tenemos detalles concretos sobre el próximo proyecto, pero una cosa es segura Este es el momento de reconciliarse con el tratamiento de la serie hacia las mujeres Para la mayor parte de la franquicia de Pirata del Caribe, las mujeres han jugado un papel secundario Una damisela o han sido el blanco de una broma Elizabeth Turner, en la primera película, actúa como una damisela indefensa Que necesita un rescate constante Y como el objeto de la mirada masculina Pero... Vamos a ver ¿Por qué tenéis? Esto, ¿por qué os ponéis a ver este tipo de cosas? Vamos a ver Que una damisela en apuro ¿Por qué una visión machista del mundo, tío? ¿Por qué una visión machista? ¿Qué pasa? ¿Que una mujer no puede estar en peligro? ¿O qué? Al igual que un hombre ¿Vale? Es que vosotros sois los que le encontréis los 500 pies al gato O sea, es que no tiene ningún sentido Y luego también O sea, el tema de Blanco de una broma ¿Qué pasa? Que tampoco se puede hacer broma Con alguien Me da igual con quien sea Pero no se puede hacer una broma sobre alguien Que tampoco Yo en Pirata del Caribe No he visto ninguna broma de humor pesada ¿Vale? Yo he visto bromas Las tonterías de Jack Sparrow Pero en ningún momento Esas tonterías es para tratar de una manera denigrante a nadie Estos ya están fumados Bien En una de las primeras escenas Elizabeth se desmaya debido a su corsé Es un mito viejo y cansado Que hemos desacreditado antes en un artículo separado Y solo revive después de que Jack Sparrow Le rasga el corsé para aliviar la presión A muchas de sus otras escenas tampoco les va bien Ya que prácticamente pasa de un lado a otro entre hombres Jack Sparrow, Will Turner, el Capitán Barbosa Y la flota de la Armada Británica Claro Pero es que también tenéis que entender el ambiente de Pirata del Caribe Que se desarrolla en la época digamos así moderna En la época ya más o menos del siglo Bueno de los siglos 16, 17 Más o menos por ahí Es una época en la cual Los hombres, la mayoría de piratas eran hombres Había mujeres pero muy poquitas Y también aquí si se ha querido hacer de una manera fiel Yo entiendo que haya también más hombres que mujeres en Pirata del Caribe Es que es como si hubiese que poner cuota a todo Que hay 5 piratas, hombres Hay 5 piratas, mujeres ¿Por qué? Tío Es que no De verdad que esta gente Le buscan 3 pies al gato Su papel Mejora sustancialmente la tercera película En el fin del mundo Pero llega después de dos películas de participación mayoritariamente pasiva Además la película no está completamente libre de la mirada masculina Cuando Elizabeth Will Sí, no tienen base efectivamente Cuando Elizabeth Will Barbosa y la tripulación Viajan a Singapur Para encontrarse con el señor pirata Shaofeng Hay una toma en la que los piratas escondidos debajo del piso de rejilla metálica Miran la falda de Elizabeth mientras ella pasa Se juega con una broma de manera realmente viscosa Qué pereza, gente Qué pereza, tío Por supuesto, más adelante en la película Feng nombra a Elizabeth como señor pirata Justo antes de morir Dándole un nuevo papel de poder sustancial dentro de la historia La tercera película maneja esto bien en general Pero es muy extraño que Elizabeth y Calypso Sean básicamente las únicas mujeres con autonomía narrativa en la película Y en las otras dos películas Y estos problemas no mejoran en las películas que siguen en el fin del mundo Ya que también están plagadas de escenas sexistas y de cosificación Amo a Piratas del Caribe tanto como a cualquier otra persona Pero es hora de que Disney introduzca a personajes femeninos más fuertes en la serie Este reinicio es una oportunidad perfecta para algo de feminismo Vamos a ver Vamos a ver, gente Espero que si meten más mujeres en Piratas del Caribe Que sean lo que es protagonista Que tengan algo de sentido Y que tengan un poder real Lo que no puede ser es que se haga en Disney Como se ha hecho Con Indiana Jones Y con la última de Thor ¿Vale? En Indiana Jones Nerfear al propio Indy Y en Thor A convertir a Thor En un auténtico gilipollas Esto es lo que han hecho Las últimas películas de Disney Para tratar de empoderar A las mujeres ¿No? Como quieren llamarle ellos Empoderar a las mujeres Pues esto es lo que ha hecho Disney Y ahora Efectivamente Va a convertir Piratas del Caribe En otra porquería ¿Vale? Bien Pues esto es lo que ha pasado con Piratas del Caribe Pero es que ahora Vamos a seguir viendo chat Porque todavía como ya os digo Esto hay cosas por ver Esto hay cosas por ver Bien El otro día ya hablamos Precisamente De lo que es La obra esta de Romeo y Julieta De Tom Holland Y Francesca Amebuda Rivers Creo que se llama Bueno Pues la cosa es que Ya sabéis que Han hecho Yo estoy seguro De que esto lo han hecho a posta Que han cogido A esta pareja de actores Para representar La obra de teatro De Romeo y Julieta Os digo que En la Verona De esa época Muy probablemente Julieta No fuese Como es Francesca Amebuda Rivers Entiendo que sea Una obra de ficción Y tal Pero Vuelvo a sentir Que esto Se trata De un tema De apropiación cultural Como han hecho Con incluso Sucesos históricos Ya no solo Con personajes de ficción Sino como hemos visto Libros sobre el imperio romano La reina Cleopatra Queen Cleopatra Y muchísimos otros personajes Que han hecho Bueno Ana Bolena También Ana Bolena Y como ya digo Esto no es culpa Por supuesto Esto no es culpa De los actores Ni de nada de esto ¿Vale? Esto es culpa De la empresa Que Con ese racismo Que tiene esta gente Woke Los contratan Para crear Polémica Y hacer una especie De fanbait ¿Vale? Para promocionar El producto A base de Señalar A la gente Como racista Cuando realmente No son gente Racista Sino simplemente Saben La burrada Que han hecho Esta gente Que ha acogido A esos actores ¿Vale? Y es que se sabe Ya no engañan a nadie Por suerte Ya te ponen Lo que hacen es Coger un producto Y señalarte Pero que luego Allá mismo Se hunden Porque al final La verdad Sale a la luz El sol no se puede Tapar con un dedo Y al final Pues pasa lo que pasa Acaban Acaban haciendo Una auténtica porquería Bueno Pues como veis Ha pasado Lo siguiente No dudo que haya habido Esto También Os lo digo No dudo que lo haya habido Pero señalar a todo el mundo Por esto Me parece terrible El director De Romeo y Julieta Critica El aluvión De abuso racial Abuso racial Como si fuese Yo que sé Como si esto fuese Como si Cogiésemos A la chica esta Y alguien Le hubiese Dóna Parisa ¿Vale? Es que Es que Veis la jerga Que utiliza Critican El aluvión De abuso racial Hacia la estrella Francesca Ame Buda Rivers La compañía de teatro Detrás de la próxima obra Romeo y Julieta Dirigida por Tom Holland Y Francesca Ame Buda Rivers En Londres Se pronunció Después de que La actriz principal Se enfrentara A un aluvión De abuso racial En línea Esto debe parar Escribió The Jamie Joy Company Que es la compañía Esta de teatro Que ha acogido A estos actores En un extenso Comunicado Compartido En las redes sociales El viernes Estamos trabajando Con un grupo Extraordinario De artistas E insistimos En que Son libres De crear Obras Sin sufrir Acoso en línea Continuaremos Apoyando Y protegiendo A todos En nuestra empresa A toda costa Ame Buda Rivers Se ha enfrentado A una avalancha De acoso en línea Y en su sesión De comentarios Que van Desde el racismo Hasta el colorismo Y el caracterismo Por su casting Junto a Tom Holland Después de que The James Joy White Company Anunciara el elenco Completo El 28 de marzo Yo Vuelvo a decir Si le han hecho A esta chica Algo Como parece Si le han hecho Esta burrada Por supuesto Que la defiendo A muerte Y que a toda Esa gente Le caiga Lo que le tenga que caer Pero que La obra En Romeo y Julieta Habéis contratado A esta actriz Para que ocurra esto No tengo pruebas Pero tampoco duda ¿Vale? Ya me entendéis Estoy completamente seguro Que lo habéis hecho Por este motivo Aparte de que Bueno La chica por supuesto Tendrá un talento Y tal Pero que lo habéis hecho Por esto ¿Vale? Estoy seguro Para dar que hablar Para que la gente Le dé morbo El ir a ver Esta obra de teatro Con una mezcla Entre indignación Y luego ya también Este tema De las causas ¿No? Ya me entendéis De las causas Del BLM Y todo esto Bien Celebramos Bueno Espérate La compañía de teatro Jamie Joy Continuó Cualquier abuso No será tolerado Y será denunciado La intimidación Y el acoso No tienen cabida En línea En nuestra industria Ni en nuestras comunidades En general Celebramos El extraordinario talento De nuestros increíbles colaboradores La comunidad de Romeo y Julieta Continuará ensayando Con generosidad y amor Enfocándose En la creación De nuestra producción Concluye el comunicado Bueno Aquí ahora te sacan Efectivamente A A la sirenita Que el Bailey Enfrentó Críticas similares Por su papel De Ariel En la sirenita Con debates Sobre la precisión De elegir a Bailey Debates Que son totalmente Válidos Porque aquí En ningún momento Está habiendo Ningún acoso En línea Ni nada Generar debate En torno Al A la elección Digamos De las actrices O de los actores Que hagan Un determinado papel Eso está bien Lo que no está bien Evidentemente El acoso en línea ¿Vale? Eso ya no Eso ya está mal Pero que Una persona Tú la llames Porque esta gente A todo le llama acoso Que tú la llames Racista Por Cuestionar Si la empresa Ha contratado Idoneamente A un actor O a Por ejemplo A una actriz En este caso A Mebuda Rivers Eso Eso no lo puedes Meter ahí Lo siento mucho No cuela Bueno Con debates Sobre la precisión De elegir A Bailey Una mujer N palabras Para el papel De Ariel ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto esto? ¿Por qué se ha puesto esto así? Madre mía Esta es la puñetera Publicidad Gente Bueno Vamos a ver A ver Aquí Bueno En el rol de Ariel Quien apareció Como Una sirenita Pelirroja Con Digamos Blanca En la película Animada De 1989 También pasó Lo mismo Con Blancanieves Y Rachel Segler Porque Una actriz Latina Estaba Encarnando El papel De una princesa Descrita como Blanca Como la nieve Bien Y ahora aquí tenemos Precisamente Lo del tema Del comunicado Y es que hay 800 Al parecer 800 Actores N palabras Que precisamente Han querido mostrar El apoyo A Francesca Esto es lo que han conseguido Con la obra Como veis Esto es lo que ha conseguido La empresa Que es que lo saben Lo han hecho Para esto Os lo digo Lo han hecho de manera Intencional Para que hablemos de ello Bien Y claro La están poniendo A la pobre chica La están usando Como blanco Como blanco En el sentido No de No seáis mal pensados Cabrones Me refiero a que Lo han usado Como Como Digamos Como Marioneta Es que Es que eso Es que la están usando Para esto Tío Que se ve Más de 800 Mujeres negras Y actores no binarios Pero aquí Que pintan Los no binarios Firmaron Una carta abierta Condenando El abuso racial En línea De Francesca Mebuda Rivers Quien recientemente Fue elegida Como Julieta En una producción Del West Ham Londinense De Romeo y Julieta Junto a Tom La carta Publicada En The Guardian El miércoles Fue iniciativa De la actriz Enola Holmes Susanne Buocoma Y el drama curvo De The Crowning Glory Somalia Ennoje Seaton Dice Cuando se pronunció Cuando se pronunció La noticia Del casting De Ame Buda Rivers Para la producción De Jamie Joy De Romeo y Julieta Mucha gente Celebró y acogió Con agrado Esta noticia Muchos de nosotros Recurrimos a las redes sociales Para colmar de amor Y felicitación A nuestra hermanita Algo muy importante Para alguien tan joven En su carrera Un enorme talento En ascenso Pero luego Lo que siguió Fue un error Fue un horror Perdón Demasiado familiar Que muchos de nosotros Los artistas negros Visibles de piel oscura Hemos experimentado El abuso racista Y misógino Que tiene que ver aquí Que sea mujer Bueno Dirigido a un alma Tan dulce Ha sido demasiado difícil De soportar Que el mundo Del casting De una obra Desencadene Un abuso Tan retorcido Y feo Es verdaderamente Vergonzoso Para aquellos Que están tan vacíos Y estériles En sus propias vidas Que deben inmiscuirse En un abuso Odioso Entre los 883 Firmantes Se encuentran La Shanna Lynch Lynch Perdón Sheila Atim Marianne Jean-Martiste Loli Adepope Frima Ageman Bunni Mosaku Y Tamara Lorenz La carta llega Después de que El productor De Romeo y Julieta Jamie Lloyd Company Emitiera un comunicado La semana pasada Diciendo Tras el anuncio De nuestro elenco De Romeo y Julieta Ha habido Un aluvión De deplorable Abuso racial En línea Dirigidos a un miembro De nuestra compañía Esto debe Parar La declaración De Jamie Lloyd Company Fue bien recibida Por los firmantes De la carta Quienes dijeron Que esperaban Que se extendiera El apoyo emocional Comprometido Para Francesca En su viaje Con la producción Demasiadas veces Las compañías De teatro Emisoras Productoras Y transmisores No han ofrecido Ayuda O apoyo Cuando sus artistas Negros Enfrentan Abuso Racista O misógino Con demasiada frecuencia La presentación De informes Recae sobre Los hombros De los abusados De quienes se espera Que promuevan Dicho programa Continúa la carta Queremos enviar Un mensaje claro A Francesca Y a todas Las artistas Negras Que enfrentan Este tipo De abuso Nos vemos Vemos el arte Que logras producir No solo con las presiones Que enfrentan Tus colegas blancos Sino con el obstáculo Traumático Adicional Del Misógino O sea Vamos a ver Este es un nuevo Tipo de opresión Espérate Has mezclado Mujer O sea Misoginia Con Con BLM Has mezclado Feminismo Con BLM What Estamos muy emocionados De verte brillar Ame Buda Rivers Protagonizó Bad Education Y sus créditos Teatrales Incluyen Perdón Macbeth Antigón Otelo Animal Farm Y Milagro Ordinario Vale Muy bien Se presentará El 23 de mayo Al 3 de agosto Vale Carrera agotada O sea Esto ya está agotado En serio Pues que locura ¿No? Pues esto es lo que consiguen Gente Esto es lo que consiguen Vale Yo creo que es por esto Esto es puro Fanbait Vale Bien Pues bueno chicos Vamos a dejar por aquí Lo que son las noticias Finalmente